Ok, vamos a continuar hablando de pernos. Ahora vamos a considerar que en un perno actúa esfuerzos combinados tanto de corte como de tensión. Por ejemplo, acá tenemos una cara axial P descompuesto en Px y Py. Entonces la fuerza Px va a generar esfuerzos de tensión en el perno y la fuerza Py va a generar esfuerzos de corte en el perno. Entonces vamos a hablar de la verificación que hay que hacer cuando se tiene esfuerzos combinados. Entonces lo primero que hay que saber es que todo perno tiene como característica lo siguiente. Fnt, Fnb. Entonces del código, esos valores se saca de esta tabla. Una vez que identificas qué tipo de perno es, ¿no? Por ejemplo, A307. O también de los valores que te puede dar el fabricante del perno. Entonces son datos propios del perno. Entonces cuando actúa simultáneamente corte y tensión, el esfuerzo de tensión se modifica, es decir, se reduce debido al corte. Entonces tenemos el esfuerzo de tensión nominal modificado. Eso quiere decir pues que reduce de valor, reduce de capacidad. Entonces, eso es lo que vamos a verificar. Pero eso también tiene una condición para usar eso, ¿no? Entonces la condición es la siguiente, ¿no? Es que el esfuerzo por corte requerido, es decir, este de acá, debe ser mayor o igual al 30% del esfuerzo nominal de corte. Dato. Cuando se cumple esa condición, recién usamos esta ecuación. en pocas palabras, cuando la demanda por corte es mayor o igual al 30% de la capacidad por corte. porque siempre es demanda capacidad o lo que dicen resistencia nominal y resistencia requerida, ¿no? Pero básicamente es demanda con capacidad. Entonces, cuando es, cuando se cumple esto, ahí recién podemos verificar. Y si no se cumple esto, digamos que esto no se cumple, no es necesario verificar por este concepto. Es decir, no es necesario usar esta fórmula. Y en todo caso, si lo usas, de todas maneras va a cumplir, ¿no? Ok. Entonces, ya sabemos que hay esfuerzos de corte, esfuerzos de tensión debido a la demanda, a la carga. Y vamos a suponer esto, ¿no? Que se cumple esto de acá y verificamos con esta ecuación. ¿Esta ecuación qué quiere decir? Que el esfuerzo de tensión en el perno se va a reducir. Y usando esta ecuación, siempre debemos asegurar que sea menor que esto. Es decir, el fn' t siempre como máximo va a ser fnt. Por ejemplo, si este valor te sale superior, se limita a este valor. Nada más. Eso quiere decir. Entonces, aquí, dato, 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 phi es dato. Lo único que hay que calcular es frv. Y eso viene a ser este de acá. ¿Cómo se calcula esto? Esta es la fuerza corte. Aquí está. La fuerza corte dividido entre el número de pernos que ambas caras se considera 6. Número de pernos por el área de pernos. ¿No? Ese es frv. De la misma manera se calcula frt para cada perno con esta sencilla ecuación. Entonces, una vez que verificamos que se cumpla esto, tenemos que verificar lo siguiente, ¿No? que frv es menor que a fnb. O sea, verificar corte. Que la demanda sea menor que la capacidad. Y luego hay que verificar los esfuerzos a tensión. La demanda sea menor o igual a la capacidad. Pero ya usando el factor de fino. A la resistencia nominal a tensión modificada multiplicada por su factor fi de reducción. Tenemos eso. Entonces, verifica esos dos pasos. En resumen, para usar esta ecuación hay que primero verificar esto. Luego de usar esta ecuación tenemos que verificar que sea menor que esto de acá. Luego hay que verificar que los esfuerzos de corte también se cumplan y los esfuerzos de tensión también se cumplan. ¿Ve? Caso contrario, si este esfuerzo es menor al 30%, no es necesario usar esta ecuación. entonces, vamos a ver esto con un ejemplo. Acá tenemos seis pernos de tres cuartos. Este es el área, este es el perno, su FU, FNT, FNB, datos del perno que pueden ser proveídos por el fabricante del perno o usar la tabla J3.2. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer como primero? Primero hay que verificar esto. es decir, primero hay que verificar que FRB sea mayor a 0.3 FNB. Y ahí voy a recién usar eso, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? FRB solo es fórmula, seis pernos, área del perno y la fuerza descompuesta. Tenemos una fuerza de 100 descompuesta en 80 y 60 y acá tenemos un triángulo de 3, 4, 5. Listo. El FRT sencillo, fórmula también. Lo primero que hay que verificar es esto. Entonces, eso vamos a verificar. FRB ¿cuánto sale? 22 y tanto. Es mayor al 30% de FNB, FNB es 27. Digamos, la tercera parte a grosso modo 9, ¿no? Ok, cumple. Si esto cumple, quiere decir que recién podemos usar esta ecuación. Usando la ecuación sale 8.23 y ese 8.23 es menor que FNT que es 45. Listo. Cumplió también. Ahora usamos el factor de reducción de phi. Nos da 6.18. Recordar que phi siempre es 0.75. Ahora hay que verificar esto, ¿no? Corte. Demanda contra capacidad. ¿Cuánto es la demanda? 22 y tantos. ¿Cuánto es la capacidad? Es 27. Cumple. Ok. Ahora verificamos igual. Demanda, capacidad, pero ya esfuerzo de tensión. Demanda vale 30 y tantos. y la capacidad reducida es 6.18. No cumple, ¿no? Esto no se cumple. Como no se cumple, tenemos que tenemos dos opciones, ¿no? Aumentar el diámetro del perno, es decir, aumentar el diámetro del perno o optar por un perno de mayor resistencia, ¿no? Vamos a optar nosotros por lo siguiente, vamos a optar por aumentar el diámetro. Entonces, ahora vamos a considerar 6 pernos de 1 pulgada, es la misma fuerza, el área del perno, estas son las mismas características. Primer paso, verificar que se cumpla esto, ¿no? FRB mayor o igual al 30% de FNB. FRB haciendo los cálculos, aquí está, 12 es mayor que 9, ¿no? 9 puntos y tanto, 12 puntos y tanto, pero cumple, ok. Entonces, ahora sí usamos esta fórmula. Entonces, esa fórmula usamos, nos da 30.18 y eso tiene que ser menor que FNT. FNT, ¿cuánto es? 45. Se sigue cumpliendo, ¿no? Se cumplió. El reducido 22.64. Entonces, ahora verificamos esto. ¿Esto se cumple? A ver, esto, ¿no? Borramos todo. Vamos a verificar si se cumple esto, ¿no? FRB 12 y tantos menor o igual a aquí es FNB, Aquí hay un error. FNB 27 ok, se cumple. ahora el FRT viene a ser 17 prácticamente menor o igual a FNT 22 y tanto. Se cumple ok. Listo. Entonces, se necesita seis pernos de una pulgada. Entonces, en resumen, viene a ser esto. Vamos a usar esta fórmula siempre y cuando tengamos esta condición. Y siempre este de acá tiene que ser menor o igual FNT. Si por el cálculo te sale que esta expresión mayor a FNT lo limitas a FNT. Listo. Una vez que verificas eso, haces el factor de reducción y vas a verificar demanda contra capacidad de esfuerzos de corte y vas a verificar demanda contra capacidad de esfuerzos de tensión pero con el esfuerzo de tensión modificado y multiplicado por el factor de reducción. Y listo. Eso es para verificar esfuerzos combinados de tensión y corte. en pocas palabras en cuanto se reduce el esfuerzo la capacidad de tensión del perno cuando actúa corte simultáneamente. Por ejemplo acá a ver por ejemplo acá como último comentario ya si no tienes este concepto claro entonces uno diría tengo un FNT que mi perno resiste de 45 KSI ¿y cuánto es mi demanda? Mi demanda es FRT atención ¿cuánto es solo 16? KSI uno diría ya sobrado pasó ¿no? pero tienes que tener en cuenta este concepto ¿no? si tienes cuenta este concepto la capacidad modificada a tensión del perno solamente es 22 entonces lo que tienes que comparar es 16.99 sea menor que 22 es decir el FNT se reduce prácticamente a un 50% ¿no? claro 22 25 aproximado entre 45 es el 50% ¿eh? se reduce hasta un 50% la capacidad de atención de este pernito debido al esfuerzo de corte lógico esto para este ejercicio en particular nos vemos en la próxima sesión ¿no? ¿no? ¿no?